La Semana Santa Es el tiempo de conmemoración devota de la pasión, crucifixión, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Por esos días donde la tranquilidad y el sosiego predominan, debemos reflexionar sobre nuestra conducta individual con respecto a las diferentes problemáticas por las que hoy atraviesan las familias de la región Caribe y el resto del país. ¿Valdría la pena que cada uno aportáramos a la solución para hacer más llevadera esta cruz? La Semana Santa Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro especial de Semana Santa. Estas son las noticias de las 6.30 por aquí por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Como siempre recuerden que estamos en nuestro canal aliado, es www.lasnoticias.co. También en Facebook nos pueden encontrar como las noticias de Telecaribe 6.30. Y en Twitter como arroba las noticias de Telecaribe 6.30 aquí damos inicio a este gran especial. Perdónalo señor porque no saben lo que hacen. Esta frase que reza la primera palabra anunciada y enseñada por Jesús para muchos cartageneros que han sido víctima de la delincuencia no es fácil aplicarla. Hoy le medimos la realidad a esta petición del sermón de las siete palabras. Padre, perdónenlos. ¿Por qué ellos no saben lo que hacen? Justificar el accionar de la delincuencia no está en el vocabulario de los cartageneros. ¿Y perdonarlos porque no saben lo que hacen? Cuando los golpean uno a veces como que se conduele a ellos, pero después dice uno no, porque ellos no se conduelen de uno cuando lo atracan a uno. O sea, no hay perdón para ellos así. No, ellos tienen que buscar trabajo, que busquen trabajo que sean serios. No me dicen el perdón porque ellos no se conduelen de ninguno. Toda rabia. No es que uno se dejó de mucho cuero para que ellos vengan a quitarle la plata a uno. La persona que está agredida o el que está, pues, es algo que solamente esa persona, la que le haya pasado eso, sabrá si lo perdona. Hay muchos atracos, muchos asaltos y muchas pandillas ahora mismo en este momento que por todos lados andan las pandillas peleando, atracando, quitando celulares. Dios tiene que mirarlo y ablandarle ese corazón para que ya se le quite ese espíritu que tienen de matar y hacerle daño al prójimo. La inseguridad se convierte en una pesada cruz en Cartagena y pese a la operatividad de las autoridades, cada día aumenta el número de muertes violentas y el hurto en todas sus modalidades. Hay que decir, Dios mío, perdónanos porque ellos sí saben lo que hacen. Como todos los años, este Viernes Santos se escuchará en todas las iglesias el Sermón de las Siete Palabras, un mensaje que invita a promover el perdón y fortalecerlo en la conciencia de los creyentes. JJ Verbel, las noticias, un compromiso con la verdad. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es el mensaje que parecen esperar las decenas de niños muertos por desnutrición en el departamento de La Guajira. Los angelitos que partieron al cielo desean que esta realidad algún día cambie. Es cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El apostolado que profesionales de la salud realizan en La Guajira para fernar las muertes infantiles por malnutrición parecen insuficientes. El pediatra Woody Dazuki ya completa ocho años salvando vidas. En este hospital, en el hospital Nuestra Señora de los Remedios, entre desnutrición aguda moderada y desnutrición aguda severa, recuperamos casi 466 niños en el 2016. Del 2015 hacia abajo no me sé realmente la cuenta. Habla de lo más difícil de este trabajo. De ver tantos niños enfermos, de ver niños desnutridos, eso a cualquier ser humano le parte el alma y más a uno como padre de familia. Laura Lindo, 30 años sirviendo a los niños de La Guajira. Lo emocionante es ver que cuando nosotros le administramos el tratamiento al niño, el niño a las 48 horas ya se le ve otra cara, ya el niño ya uno dice, ya este es nuestro. A pesar del esfuerzo de tanta gente, las lágrimas de las madres guajiras se siguen derramando. Él está bajito de peso porque él le dio el vómito y la diarrea, él está bajito de peso. La reducción de la muerte de niños durante el primer trimestre del año ha sido la única noticia alentadora en el inicio de esta semana de reflexión. La información desde Rihuacha con Yuri Reales, Magdalena Las Noticias, un compromiso con la verdad. Y a estar un mensaje importante para ustedes. En Villa Olímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida. Contamos con viviendas con todo lo que tu familia necesita. Zonas de recreación, deportivas, cómodas, salón social, parroquia católica y alto nivel de seguridad. La tercera palabra del sermón de Jesús, mujer ahí tienes a tu hijo, hijo ahí tienes a tu madre. Nos traslada a la situación que se vive en la zona veredal de normalización de tierra grata. En el cual un miembro de la FARC se reencuentra con su familia luego de tres décadas de ausencia. Hoy esta tercera expresión de Jesús antes de morir. Se refleja en esta madre que después de 30 años se vuelve a reencontrar con su hijo. Quien se separa por culpa del conflicto en Colombia. Aquí se refleja la frase, madre he ahí tu hijo, hijo he ahí tu madre. Eso no tiene comparación, eso no tiene comparación de encontrar uno a su hijo con vida. Eso no tiene comparación. Vuelvo y repito, mis hijos todos los días esas oraciones, todo es tener fe. Porque yo a él se lo entregué a Dios y a esta virgen que está aquí, que me lo cuidara a todos sus compañeros. La oración incluye mucho. Pero para este hombre quien por falta de oportunidades tomó la decisión de ingresar a las filas de la FARC, este momento es histórico por el reencuentro con su progenitora. Es satisfactorio y es lo más grande que hay en el mundo. Uno reintegrarse, volver a ver a su mamá. Son tantos años, 31, un año sin verla. En esos 31 años y al momento que yo llego a las filas, todo el tiempo la tuve en la mente, en todas las situaciones, las circunstancias que pasamos. Y hoy damos gracias, ¿no? De que llegamos a la meta, que todos hemos anhelado. Y más en la situación de mi mamá, ¿no? Por problemas también, digamos, de la represión. Eso fue lo que me obligó de ingresar a las filas y dejar a mi mamá en esa situación, en circunstancias, ¿no? Como ella dice, 31 años. Asimismo, para Luis Gabriel, en esta época de recogimiento y reconciliación es perfecto, pues cuando se habla de la unión familiar, él tiene la oportunidad de conocer a su hermano mayor. Yo sabía que él le insistía, pero no, imagínese, 27 años que yo no lo veía. Valle Dupar, Ramón Meneses, las noticias, un compromiso con la verdad. Y Conde Cameron recibe una noche totalmente gratis, comprando únicamente del 8 al 20 de abril, Eje Cafetero, San Andrés, Panamá y muchos más. Además, acércate ya y compre nuestros puntos de venta de Cameron o en el 018510 765 www.decameron.com o agencias de viajes. Aplican condiciones. Uno de los momentos más recordados del sermón de las siete palabras es cuando Jesús exclama, Dios mío, ¿por qué no me has abandonado? A nivel nacional, los colombianos experimentan ese mismo sentimiento hacia el Estado, pues el sistema de salud no garantiza el derecho a la vida y al bienestar. Madre, 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 ¿por qué me has abandonado? Una cantidad de muertos en nosotros. Le hacían terapias en IPS en CAES y se las suspendieron ya casi un año. Tengo una orden de conmeva desde el mes de junio para una ecografía y no ha sido tomada. Abandonado se sienten los colombianos. Las EPS del país no garantizan la atención de estos pacientes, que más bien parecen clientes del sistema de salud. Sea régimen contributivo o subsidiado es lo mismo y las empresas promotoras de salud realmente no promueven bienestar a estas personas. Cuando se generó un nuevo marco legal, que es la ley 100, expedida en diciembre de ese año, se generó una transformación de un sistema nacional de salud a un sistema general de seguridad social y salud. En la reglamentación se distorsionaron todos esos principios. ¡Abaja el pésimo servicio de conmeva! ¡Abaja! ¡Abaja! Para estos pacientes, su cruz es la corrupción del sistema de salud colombiano. Ellos están abandonados a su suerte y suplicando piedad de un Estado indolente. Y en tu éxito, Tecnamórate de los celulares Samsung Galaxy A 2017. Una actitud totalmente diferente. Tecnamórate de la tecnología en tu éxito, porque en tu éxito te asesoramos, te damos créditos y te respaldamos. Éxito para servirte. Tengo sed. En su agonía, el salvador del mundo clamó ante sus verdugos esta frase, que es un grito de las comunidades de los barrios periféricos de Santa Marta, que padecen de agua potable y piden al gobierno solución a esta grave situación. Tengo sed. En los momentos de agonía de nuestro Señor Jesucristo en su semana de pasión, fue una de las frases que expresó en el Calvario. Ese mismo Calvario vive en habitantes de la otra Santa Marta, la de los cerros y de los barrios subnormales. Centenares de barrios periféricos del distrito de Santa Marta sufren la carencia del vital líquido en sus hogares, el cual en algunos sectores lleva varios días sin llegar a las mangueras y tanques de acopio comunal. No tenemos agua, ya tenemos tres semanas que no tenemos agua. Un centenares de personas que vivimos aquí, vivimos un Calvario día a día por el agua. Hay que comprarla y si no, hay que salir de los vecinos donde uno pueda conseguir el agua, porque de verdad que aquí es imposible. El gobierno distrital de Santa Marta activa un plan de contingencia a puertas a la semana mayor para llevar agua a todos los barrios de la ciudad. Claro que sí, nosotros desde la ESMAR se ha adelantado un plan de contingencia. Nos hemos preparado desde muchas semanas anteriores para esta temporada. No solo, incluso porque estamos en la transición del antiguo operador Metro Agua a el nuevo operador ESMAR con su alivio estratégico Veolia. La solución a corto plazo es surtiendo los sectores neurálgicos con carro tanques. Además tenemos un stop de carro tanques, 10 carro tanques, para cubrir cualquier contingencia. La solución a largo plazo y definitivo. La solución estructural al problema de agua potable en la ciudad de Santa Marta pues se ha trabajado con el gobierno en la estructuración del plan maestro de acueductos para traer agua al Magdalena, avanzan los diseños. Soy Junior Beltrán Rodríguez, las noticias un compromiso con la verdad. Y ahora te la ponemos más fácil, porque puedes pagar tu impuesto predial por cuotas desde la cuenta de ahorros o corrientes que tú autorices y desde la entidad bancaria que elijas, domicilio a tu pago, alcaldía de Barranquilla, capital de vida. Bien, y seguimos con este gran especial a nivel nacional, cerrando el año 2016. Los colombianos recibieron la noticia del aumento de los impuestos, tal como el IVA del 19%. El asalto estatal al bolsillo fue acordado por el Ejecutivo y el consumado del Congreso de la República. Esta agónica situación nos hace reflexionar en la sexta palabra mencionada por el señor Jesús en la cruz. Todo está consumado. Consumado es. Y es que ya todo está consumado, pues la reforma tributaria para el presente año empezó a regir con todas las de la ley, cobrando los nuevos impuestos, sobre todo el IVA al 19%. Pero uno de los puntos más controversiales en este proceso fue la poca normatividad para regular la evasión de impuestos. Según expertos, la evasión de impuestos es la razón del bajo recaudo anual. Tanto el IVA como el impuesto a la renta en el 2015 solo significaron el 57.3%. No tocaron para nada el problema que es más importante, el problema de la evasión tributaria, que significa que el país deja de percibir por impuesto a la renta, por impuesto a las ventas, alrededor de unos 30, 40 billones de pesos que anualmente dinero suficiente para poderlo resolver. Según el experto, esa reforma no logra saldar el déficit fiscal y además destaca que si se estuviese en mano dura con la evasión de impuestos, este tipo de reformas no fueran necesarias y tampoco se aumentarían tanto los impuestos. De esta manera, a los colombianos no les queda más que seguir pagando los nuevos impuestos. Y en tu éxito encuentras todo para te enamorar a tu familia. Neveras Acept, la felicidad de conservar lo que más te gusta. Te enamórate de la tecnología porque en tu éxito te asesoramos, te damos crédito y te respaldamos. Éxito para servirte. Muy bien, y el río Cauca que atraviesa la Mojana de Sucre está aumentando su caudal, lo que pone en riesgo a esta población que podría sufrir un desastre muy parecido al de Mocoa. Como el gobierno nacional no ha hecho nada, la población se encomienda a Dios, así como lo hizo Jesús en la cruz cuando dijo Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta última frase de las siete que pronunció Jesús antes de morir en la cruz es en la que hoy se aferra el pueblo de Guaranda, amenazado por las fuertes corrientes del río Cauca, que en cualquier momento podría causar una catástrofe. Nos preocupa mucho la cabecera municipal de Guaranda, allí existe un dique, un muro de contención en concreto, que hace rato no se le hace mantenimiento. Guaranda también vive un viacrucis como el de Jesús. Está agotado y desamparado por la desidia del gobierno y tambaleándose por las amenazas del río Cauca, que ha aumentado sus niveles como nunca antes. El invierno comenzó desde el mes de marzo, en la cabecera no se ha hecho absolutamente nada. Nuestro esfuerzo, tanto en municipios como en departamentos, es imposible que logren embatir esta situación que tiene el río aquí en Guaranda, porque aquí se sientan recursos de alto nivel. El alcalde teme que la tragedia de Mocoa vuelva a repetirse, pero esta vez en Guaranda. Es preocupante esta situación porque estamos a la intemperie y a merced de lo que haga el río Cauca. Ante la emergencia, la gobernación ya decretó la alerta amarilla. La idea que tiene el señor gobernador es permanecer con la maquinaria hasta que sea necesario en esta zona con el fin de evitar alguna tragedia por la ola invernal. Para esta población con más de 10 mil habitantes que hoy se sienten desamparados por el Estado, ven como única solución seguir el ejemplo de Jesús y encomendar sus vidas a Dios. Y ahora te la ponemos más fácil, puedes pagar tu impuesto predial por cuotas o desde la cuenta de ahorros o corrientes que tú autorices y desde la entidad bancaria que elijas domicilio ya mismo tu pago. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. Bien, entonces vamos a una pausa comercial y ya regresamos con mucho más de nuestro gran especial de Semana Santa. No más excusas, no seas un mal parqueado. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. Supergiros, hace más fácil tu vida. Ahora en los puntos Supergiros puedes pagar tu factura de Electricaribe y Gases del Caribe. Acércate a la red de servicios Supergiros y paga tu factura de Electricaribe y Gases del Caribe. Supergiros, hace más fácil tu vida. Un sueño hecho realidad. Moderna sede clínica regional de especialistas Sinais Vitaes. El más completo complejo médico asistencial en un solo lugar. Tecnología, medicina con lo actual. Recurso humano, médico científico con calidad. Doctor Anuar Cruz Fuentes, director general Bosconia Cesar. En Buena Vista buscamos los modelos de nuestra próxima campaña de niños. Inscríbete por compras mayores a 100 mil pesos en tiendas de línea infantil. Buena Vista es Buena Vista. No más excusas. No seas un mal parqueado. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la información deportiva. Si es amante de los deportes y en esta Semana Santa aún no tiene plan, en las playas de Prado Mar, surfear es una buena opción. En Barranquilla le siguen apostando a los deportes no convencionales y es tiempo para el surf. Sí, aprovechar las bellas playas del Mar Caribe que lo hacen apto para la práctica de esta disciplina. El escenario adecuado tenemos unas increíbles playas, la marea está perfecta y hay varios deportistas que nos apoyan en esto. Y aprovechando la temporada de descanso por la Semana Santa, todos los amantes al deporte podrán encontrar en Prado Mar una gran oportunidad con el primer campamento de surf en la ciudad. Trata de que las personas que no tengan idea de surfear, que no conozcan el deporte, tengan la oportunidad de hacerlo acá en Barranquilla, en Puerto Colombia. Va a ser el primer evento a nivel nacional que vamos a hacer. Desde este jueves 13 hasta el domingo 16, usted podrá disfrutar de este surf camp, que contará con los mejores instructores y convocatoria abierta para niños desde los 5 años en adelante. Si todavía no está programado, no olvide que hacer surf es una excelente manera de mantenerse en forma y desconectarse un poco de la realidad. El patinaje del Atlántico siguió triunfando a nivel nacional. Veamos la nota. El patinaje del Atlántico sigue fortaleciéndose como disciplina deportiva y allí juega un papel fundamental la formación que reciben desde sus clubes. Cumplir todos los parámetros, ir desde la parte formativa, educativa y también educarlo como en valor para que también sean deportistas, también de ese carácter. Club Cardenal es uno de ellos. Se fundó hace más de 5 años y los resultados a mediano plazo ya se ven. El club es muy unido, muy íntegro. Nos inculcan además de valores a ser mejores personas. Vienen de destacarse hace poco en el Campeonato Nacional de Patinaje en Pereira. La participación del club fue muy buena. Llevamos solo 3 deportistas y el club quedó cuarto en la general de clubes contra clubes que tenían hasta 20, algunos hasta más de 20 deportistas. Entonces en general fue muy bueno. Trajimos 6 medallas y una placa de mejor club de la categoría 3 años varones. Con niños de los 5 años que se quieren forjar en esta disciplina, esta escuela le apuesta a seguir cosechando más éxitos en los campeonatos que se avecinan. El próximo que viene es uno de los más importantes, es un Interligas que hay en Cartagena. Todos entrenan con la motivación de ser los mejores, llegar lo más lejos posible en una disciplina donde Colombia rompe los esquemas. Muy buenas. Monseñor Jairo Jaramillo envía un mensaje a toda la comunidad para reflexionar en esta Semana Santa. La Semana Santa para todos los cristianos es un tiempo para pensar y reflexionar. Por eso Monseñor Jairo Jaramillo nos invitó a la conversión y a la comunicación con Dios en esta Semana Santa. Todo el departamento reciba una bendición de Dios muy amplia y oramos al Señor para que así sea durante esta Semana Mayor y todos podamos vivir en paz, nos podamos reconciliar. Asimismo nos invita a fortalecer la fe, a leer, a aprender, a conversar y también oír las visibilitudes de otros para pedir por la salud y el bienestar de los que queremos. El departamento de Córdoba da una oferta turística con un plan de seguridad en esta Semana Santa. La oferta turística en Córdoba comienza en su capital Montería con sitios para el ecoturismo y paseos urbanos. Montería ofrece toda la majestuosidad de su río con el parque lineal más hermoso de Colombia que es el parque Ronda del Sinú. Cuatro kilómetros de parque natural, biodiversidad, fauna, flora, todos los paseos agroturísticos. La gastronomía también hace parte del menú para los visitantes en la feria artesanal y del dulce. El que llegue aquí a degustar estos dulces corre el riesgo de endulzarse para toda su vida. Tenemos accesorios en caña flecha, sombrero volteado como servilletero, tabletes que vienen decorados con tambor, guitarra. La Semana Santa también incluye paseo por el Centro Colonial de Lorica, fiestas populares como el Festival del Burro en San Antero y Plácido Descanso en Playa Blanca, San Bernardo del Viento y Muñitos. La expectativa de turismo para el Departamento de Córdoba es recibir más de 100 mil turistas entre Montería y el resto del Departamento de Córdoba. De Ibis Palomino, un compromiso con la verdad. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. Hasta entonces y les deseo a todos una feliz Semana Santa. Bueno Marcos, ¿y entonces se va a surfear en Semana Santa? No, yo voy a la 87 con 43D donde vivo a pasarme la Semana Santa porque de aquello nada. Y espero que aprovechen muy bien estos días para reflexionar, para tener un encuentro cercano con Dios, para descansar, para meditar y que vengan convertidos el lunes. Igual usted, Lili. Claro que sí, así lo haré. Muy bien, hasta aquí las noticias. Recuerden que tenemos cita puntualitos el lunes. Que disfruten y aprovechen todos estos días santos y que disfruten la Semana Santa. Nos vemos hasta entonces. Que disfruten y aprovechen todos estos días santos y que disfruten la Semana Santa.